Ella me llama PM, quiere que le de que le entrene, ya no aguanta a su nene, yo si, yo si le doy PM mami yo si te doy, mamá señor rico a vapor, mami mami yo si te doy, yo si te doy Hey! Yo se muy bien lo que quieres buscar, venga conmigo quiero que se luzca, moviendo de una manera sensual, como si estuviera haciendo el chiqui chiqui bam bam No lo piense conmigo y préstate, mundo termina de transportate, si quieres bella cama compórtate Yo si, yo si le doy, PM mami yo si te doy, mamá señor rico a vapor, mami mami yo si te doy, yo si te doy Hey! Hey! Ella me llama PM, quiere que le de que le entrene, ya no aguanta a su nene, yo si, yo si le doy, PM mami yo si te doy, mamá señor rico a vapor, mami mami yo si te doy, yo si te doy, mamá señor rico a vapor, mami mami yo si te doy, Hey! Hey! Yo se muy bien lo que quieres buscar, venga conmigo quiero que se luzca, moviendo de una manera sensual, como si estuviera haciendo el chiqui chiqui bam bam, no lo piense conmigo y préstate, mundo termina de transportate, si quieres bella cama compórtate, yo si le doy, PM mami yo si te doy, yo si te doy, hey! Yo si te doy, mamá señor rico a vapor, mami mami yo si te doy, yo si te doy, hey! 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 que le de que le entrene ya no aguantas un nene yo sí yo sí le